Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy, transportando naves con una Starfarer, junto a Moedios, Ragnar, Lycarus y Bonglik. Muchas gracias, guofo, por la nave. ¿Estás listo? Gracias, guofo. Gracias, guofo. Recibido. ¿Chicos? Sí, sí, te veo como movimientos un poco extraños. Quieto, quieto. Ya está. Ha habido, no sé, un efecto extraño. Puede ser de la gravedad de la misma rampa. Ajá. Vale, ahora, eh... visual... Aurora debería proseguir un poquito hacia delante. Eh... negativo, negativo Starfarer, negativo. ¿No le permite? No me lo permite ni queriendo, vamos. Vamos a intentar una cosa, voy a intentar... Quieto, 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 a ver. Pues para no permitírselo está tirando para adelante. Vale, ya me ha puesto un grado de búsqueda. Bueno... Si reviento me pondrá cinco, claro. Si revienta usted, morimos todos. No, no, bueno, sí. Si os ponéis cerca, sí. No, bueno, sí. Vale, eh... Llego hasta aquí y solo hasta aquí. Vale, 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 vale. Quédese un poquito ahí. Lo que voy a hacer es apagar la nave, ¿vale? Ah, mejor. Vale, y caeremos estrepitosamente. No, 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 no... Sí caeremos. ¿Sí? Sí, estamos muy cerca de la luna, con lo cual la... La gravedad. Ahí está. Adiós, adiós. Ahí está. Mete, 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 mete. Tira para abajo, tira para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No, no voy a entrar. No voy a entrar. Para abajo, para abajo. Quiero entrar. Es que no me deja, tío. Quiero entraaaaar. Venga, puedes, puedes, puedes hacerlo, puedes. Está entrando. Es como ver un bebé saliendo. Escupe. 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 Soldado. Escupe. Escupe. Sí. Pero con moco, no, tío. Hasta luego, hasta luego. Claro, escupió con moco. Y has patinado para atrás, ¿no? Y has patinado para atrás. Adiós. 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 Vale, ya está. No, no, me he parado, me he parado. Oye, pues has estado punto, eh. Venga, ya está. He hecho de parar y no se para. Vale. Ok. Perfecto. Violadora en posición. Intenta y... Yo creo que... Y si lo intentas así de una... ¿Sabes? Con fuerza y de... Con una... En plan de... Sí, sí, perdona, sí. En plan de no te preocupes que estás tú al principio, pero después ya no. En la puntita nada más, pero... En plan de... Es mentira. Ha sido mentira. A ver. Si te duele, haz ahí y boom. Ah, vamos a ver. Que voy. Venga. Venga, venga, venga. Y voy pa' adentro. Uy. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Estoy tirándome una broma, ¿va? A no ser que te rompa los motores y que la metamos de frente, va. Dale, dale, dale Que estás entrando, está entrando Está entrando, está entrando Yo lo estoy viendo No hay una I-300 por detrás Pues que empuje también Que empuje Estoy dando otra potencia a la nave, tío ¿Voy a seguir si choco y ir a entrar? Sí, 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 chocale Chucho, chocale Necesita ayuda Adiós, tío, se va a bobear la nave, tío Chavales, que vais a bobear la nave Adiós, adiós Adiós Eh, unas 600 ahí aquí Está viendo lo que Que también se quiere meter Pues vamos a Pues voy a empezar a escupir, eh Voy a empezar a escupir Ay, dios Estoy todo grillados Eh, lo que sí que se... Oye, intenta le reventarle las alas a... A Ragnar Vamos, luna Parecia no, parecia que entra Diga, vamos, vamos Que yo creo que entra, eh Ragnar, si le revientan las alas Creo que entra, eh Es un túnel Madre mía Madre mía La habéis reconvertido en un consolador La habéis reconvertido en un supositorio Oye, que yo creo que no hace falta que escupir aquí, eh Que esto va a entrar, esto va a entrar holgado, eh Va a entrar, va a entrar sola Como, como es finita y alargada Qué bueno, tío Otra, está guapísima, tío ¿Por qué no le han hecho el rigor así? Uh A ver cómo voy ahí España, si entras Yo creo que entras, eh No sé, yo, yo no sé Por largo no, pero por anchura tiene todos los números No, no, no Y por ancho y por largo también, eh Yo creo Buah, tío Que entra, que entra, que entra Entra perfecto Que sí, 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 que entra, eh ¿Espacio hay? ¿Se entraba? No, no lo creo No, no, no Tienes que entrar un poquito O sea, tienes que tirar el culo más para abajo El culo un poquito Así Y ahora Así, perfecto Y ahora tira recto Empuja, empuja Ahí Ha entrado Ha entrado Entra, 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 entra No, no entra más Pues ayúdale tú Que la Bustan le ayude Necesita un pequeño Vale, ya sé por qué Es por la cola Ah, es por la cola Es por la cola, tío Sí, está pegando por la cola ¿Cierro? ¿Cierro a ver qué pasa? Eh, bueno No te digo nada Bueno Ah, claro, faltó Para, para ¿Y si le destruimos La adite esa de arriba? Claro, la de la cola Dale No puedo ir para de aquí Eh, no puedo Cierra usted Que yo no puedo No sé por qué No, no cerré No cerré Vale, perfecto Desplazarle Starfire En una zona de amnisticio Fuera de amnisticio Y le reviento la cola A la... Perfecto, vale Nos llevamos el trabajo a cuesta Esta, toda la estación flipando Tío, desde la origen Desde la, eh Desde la 600 flipado aquí Dice, ¿qué hace esta gente? Un segundo Espera que Espera que no intentemos meter Una, una Constellation En la Starfire Haciendo recortes 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 de presupuesto ¿Estáis seguros que no entra? ¿Ah, sí? No, es por la cola, tío Vale, yo es que Desde aquí no lo veo bien Sí, y si trabo No puedo sacarlo de la nave No, no, no Eh, desplazarle Starfire Fuera de la zona de amnisticio Fuera de amnisticio Ah, ¿no? ¿No estamos moviendo? No, ni de coña Vamos ¿Soldado? Sí Piloto ¿Podría mover la Starfire A una zona de amnisticio? Fuera de la zona de amnisticio Puede repetir Fuera de la zona de amnisticio Fuera de la zona de amnisticio Entiendo que la zona de seguridad Correcto, sí Venga, sí Desplazándonos Perfecto Ok, recibido ¿Ahora algo? ¿Si salgo de la nave? Eh... Que te muere No, no me sé Quedan aquí A ver O saca Saca el tren de aterrizaje O algo que sé No, 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 no No os la juguéis, tío No os la juguéis Sí, sí, sí Claro, no Coño, mira De todos modos podéis desplazar la nave así, eh Sí Salta, salta Salta Ahora Si se queda así Que salte A ver qué pasa Atención Tenemos un polizón Para seris en punto Hostia No, 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 no ¿Un polizón? ¿Dentro de la nave? No hay polizón, eh No, no, no No está dentro Ok Pero si es verdad Que tiene pinta De que va a dar por culo, eh Hombre, pues en eso estamos Nosotros Madre, madre, que ha dado la orilla ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha reventado? ¿Quién te ha reventado? Es de la... Es de la... Es de la... Es de la... ¿Estás reventado? Sí Joder Pues haz una cosa Salta a Daimar Con la nave a cuenta Sí Si nos van a... Si nos van a reventar Hay que probar cosas Ragnar Quizás mueras Pero serás un héroe Vale Gracias, gracias Salta Como una nave metida por el culo Si no encuentras Daimar No pasa nada Cualquier sitio Vale Cualquier sitio Este no se despego del culo de la nave Así que vamos a ver No, 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 no No tengo más más No tengo más más No hagas más Si mueve solo la nave Atención Saltando a Daimar en 3 Ostras Dos Uno ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Ahí viene lo de polizón ¿Qué? Ahí sí que viene lo de polizón Ahora sí Ahora es verdad Ahora sí que tenemos polizón Pues salte otra vez Para por olisar Vamos a volver a probar Recibido ¡Ay, qué arte, tío! ¡Qué bueno! ¡Guau, sí, buenísimo, tío! ¡Ostras, qué risa! Tío, estoy con unos lagrimones Que flipas, ¿eh? ¡Ah, qué risa, tío! ¿Quién dice que este juego no está completo? ¡Claro que está completo! ¡Venga, ya está! ¡Terminado! Saltando en... ...3 ...2 ...1 ¡Ah, vamos! ¡Perfecto! Te quedas sin combustible Te quedas sin combustible Y ya lo sé, jete Y ya está ¡Qué bueno! ¡Pone, ponle una Explode la cabeza dentro Y ya está ¿Tenés nada? ¿Qué decían? ¿Que no había ninguna nave Que podía transportar más naves? Pues aquí está ¡No, qué va, fíjala! Ya estoy implementado, ya está implementado, que bueno, si va todo bien o no va todo bien, me parece que tendrá que, no, 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 tira a la izquierda, bueno, a su derecha, perdón, tu derecha, no, si yo voy, ya te has dado, no, me he dado, me he dado, con qué me he dado, con una alita que tenías en el lateral, no me quedan alita, si, bueno, un poquito, ah, vale, puede ser con las tomas de aire, bueno, con las tomas de aire, si, era mejor que entraras de esta abajo, yo creo que si, Bungly, creo que lo que ha hecho Bungly es lo mejor, eso voy a hacer, es grande la nave esta, tarda un montón en llegar, es inmenso, hostia, mira la otra, mira la, mira la 300, si, que pena que da, tío, parece, es que la origine es, es que, matadme, matadme ya, no me dejen sufrir, la origine esta ahí como, como triste, si, 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 esta como triste, le pones unos ojitos delante en el morro, y te echan limosna, te lo digo, eh, Aurora, eh, derive un poco la nave a la derecha, solo un poco, a ver, si, un poquito, si, 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 ahí, 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 perfecto, espera, 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 un poquito a la izquierda, ahora, ahí, más o menos ahí, quieta, perfecto, perfecto, vale, cuando diga ahí continúo, para adelante, yo creo que si, ¿no? Sí, sí, poco a poco, así tal cual estás con el morro un poquito inclinado, Sí, yo creo que mejor, sí, un poquito inclinado hacia arriba, como lo tienes ahora, es perfecto, yo creo. Buah, qué locura, tío. Y cuidado, que te estás yendo mucho a tu izquierda, pero vas bien, eh, vas bien, vas bien. Y Origin, tú prepárate por si tienes que empujar por detrás. Estoy bien pegadito atrás. Que al final... No es por nada, pero la visión que tengo desde aquí parece que están haciendo cola para entrar. Al final... Al final, vete volando, ya verá. Ah, ascienda un poquito, ascienda un poquito, Aurora. Sí, sí, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Vale. Tendrá que bajar un poquito. Sí, un poquito, mucho. Ahí, darás, subo un pelín. Perfecto. Vale, que prueba entrar así, a ver. Vale, darás con... Con el suelo. Sí, tendrás que subir un poquito. Sí, también estás pegando al suelo. Tendrás que subir, 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 subir. Ahí. No va bien, no viene. Sí. Sí. Los patines de abajo a lo mejor es lo que le va a meter. Sube un poco. No, 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 va, perfecto. Ahí la tienes. Ah, casi. Vale, 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 vale. Tire pa'lante. Puedes bajar. Sí, tendría que entrar, según vemos. Sí. Tiene pinta de que sí, eh. Tiene que entrar. Vale, cuidado con las tomas de respiración de atrás. Tendrás que bajar, tendrás que bajar, tendrás que bajar. Ya, 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 ya ha bajado. Ahí, ahí, eso es. Tendrás que bajar un poquito más. Casi, casi lo tiene. No, no puede bajar más. Ahora, 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 perfecto. Y ahora para adelante. Y subir un poquito. Sube, 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 sube. Ahí, que la vete, que la vete, casi. Sube, 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 sube. Uy, ¿con qué estoy chocando? Estoy tocando con algo. Son los patines que están metidos dentro del suelo de la nave. No, no, no. Tienes que tirar a tu derecha, a tu derecha. A tu derecha. Ahí, perfecto, recto. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. No puedo manejar, no puedo maniobrar ahora. Vale, vale, vale. No, pero parece que está entrando, ¿no? No. Sí, se está resistiendo, pero... Origin empuja. Me voy a poner aquí y voy a empujar también. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, por Dios. ¿Queda entrar a la oreja? ¿Dónde estoy ahora? ¿Me puede explicar esto? ¿No se pueden cerrar? ¿Se pueden cerrar las puertas? No, no te ríes puertas, no te ríes puertas. No cerréis puertas. Intenta, 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 inténtalo. Wow, me cuelo, me cuelo por debajo de la nave. Estoy dando vueltas, mi nave está totalmente descontrolada. La mía. Suscríbete y dale a like